Hoy vamos con una de las dudas que más tiene la gente en el gym Cómo hacer para perder grasa sin perder músculo y cómo hacer para aumentar masa muscular perdiendo grasa Ay mi gente, si a mí me dieran una moneda por cada vez que me preguntan eso, fácilmente podría llenar esa fuente Claro mi gente, es lógico, estamos en el gym y lo que queremos es buscar un desarrollo muscular Y luego cuando buscamos perder grasa en zonas como el abdomen no queremos perder masa muscular por ejemplo como en las piernas o en los brazos Entonces, ¿cuál es el truco para hacer esto? Lo primero que tienen que saber es que cuando hablamos de desarrollar masa muscular y aumentamos el músculo también aumenta un poco el porcentaje de grasa Lo que hace que nos veamos más llenos y más grandes Crece los brazos, crece la pierna, crece todo y por lo tanto también se empieza a tapar el abdomen Todas estas son zonas que nos encanta que se vean definidas pero entonces ¿qué hacemos para que se queden así? Por eso es que es tan importante comer bien sea cual sea tu meta Si estás buscando crecimiento muscular no solamente comer cantidad, comer más y ya Y si estás buscando perder grasa no solamente comer menos o comer casi nada y ya Obviamente que no Por ejemplo, el otro día me llegó un cliente diciéndome Emilio, estoy comiendo súper sano y me mandó una foto de lo que estaba comiendo Y Dios mío Y era una rebanada para integral y no se imagina que era Eran dos alitas de pollo Realmente cuando vi la foto yo dije ya va, esto es una broma y le describí ya va Y él me dijo no, 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 para nada Se notó que la respuesta era muy seria y me dijo Emilio, es que estoy buscando perder grasa Él pensaba que para perder grasa simplemente tenía que comer menos y ya Igual me pasó con otro cliente que quería aumentar masa muscular Y cuando me envió lo que estaba comiendo, bueno, era algo totalmente con lo contrario Era exagerado, papas con un poco de bistec en toda la comida Entonces la pregunta es esta ¿Cómo hacemos para aumentar masa muscular y al mismo tiempo bajar el porcentaje de grasa? Bueno, aquí les voy a dar el dato, vamos Mi gente, imagínense que ustedes son en este envase Y lo quisieran llenar de agua Y entiéndase que el agua son los alimentos Y al mismo tiempo le abren un hueco Entendiéndose que esa agua que va a botar es la pérdida de grasa ¿Qué creen ustedes que pasaría con el envase? Mi gente, préstenme atención Aumentar masa muscular y perder grasa son dos procesos distintos No puedes hacer uno mientras estás haciendo el otro Es como el ejemplo que le di del envase Ahora, si hay una forma de aumentar masa muscular Cuidando que el porcentaje de grasa no crezca mucho Y también hay una forma de perder grasa cuidando de que no pierdas mucho músculo ¿Quieren saber cuál es? Mira para allá Para aumentar masa muscular Simplemente tienes que comer las cantidades necesarias No comer a lo loco o a las cantidades que tú creas Entrenar duro, hacer tu cardio Y eso va a hacer que el porcentaje de grasa se mantenga bajo Mientras tú aumentas la masa muscular En el caso de perder grasa y no perder músculo Tienes que comer de la forma correcta Igualmente entrenar, hacer tu cardio Y que haya un déficit calórico Pero no tan excesivo Porque te vas a comer músculo, grasa y todo Ojo, con esto no estoy diciendo Que puedas aumentar y definirte al mismo tiempo O definirte y al mismo tiempo aumentar tu masa muscular Para nada Pero de la forma que les estoy explicando Si pueden tener buenos resultados Sin que una cosa afecte a la otra Ahora escuchen este punto importante Mi gente, ustedes saben que yo soy coach Y para mí es un gusto ayudar Pero esto se lo voy a decir de corazón Porque quiero que vean resultados de verdad Busquen ayuda con alguien que los guíe En la alimentación o cómo alimentarse Sea conmigo o con cualquier persona Pero de verdad háganlo Si no, el camino va a ser demasiado largo y tedioso Y esa es una de las principales razones Por el cual la gente abandona el gym Pero es que es obvio ¿Cómo van a ver resultados si están haciendo las cosas ustedes solos? Ustedes no aprenden a calcular solos Ustedes no aprenden a escribir solos Ni tampoco aprendemos a manejar solos Siempre necesitamos la ayuda de alguien para que nos guíe Y por eso para guiarlo Fue que le hicimos esta guía de alimentación En la guía van a ver Cómo pueden armar sus comidas del día Por ejemplo Cuánto le van a poner de proteína, de carbohidratos y de grasa A cada uno de sus platos del día Especificando la cantidad Si es para un hombre o para una mujer Si es para pérdida de grasa O para aumento de masa muscular De verdad que es muy útil Y les garantizo que si combinan Lo que está la guía con el entrenamiento Van a conseguir resultados brutales Para pedirla Dale click aquí abajo en la descripción del video Y descargala que tú quieras Dependiendo de tu meta Bueno amigas te recuerden que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Gym Tops Es la cuenta oficial de nuestra marca en Instagram Y mi cuenta personal La mía Donde pueden escribirme cualquier cosa Cualquier duda que tengan Es arroba Emilio Born En Instagram también Y bueno amigas te saben como es la cosa No olvides suscribirse a nuestro canal en YouTube Dándole botón rojo Que consiguen aquí abajo Dale like La manito Si te gusta No olvides compartirlo Para ayudar a más gente Y expandirnos por todo el mundo Y recuerden de darle a la campanita Que esa es la que dice Cuando hay video nuevo Y tenemos video nuevo para ustedes Todos los días Soy Emilio Born Somos Gym Tops Somos una familia señores Así que llévatelo Ven acá Ven acá Gracias por ver el video